hola a todos bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar paso a paso los detalles de decoración que lleva una ancheta es un poco largo pero sé que les va a gustar y no querrán perderse ni un detalle y y y y y y y y y Los pasos que tenemos que seguir son los siguientes, el ancho del icopor, el que tú quieras este es de 3 centímetros, la medida es de 4 centímetros por 4 centímetros, cortas el cubito de icopor, ya con el papel que tú hayas escogido para forrarlo, mides 4 centímetros. Ahora lo que tienes que hacer es aplicarle la silicona líquida y empezar a forrar el cubito de icopor. Le vas dando vuelta hasta que lo forres totalmente. En la parte superior aplicas silicona, colocas el papel y ya cortas el papel que te sobre. Coges un palito de brochero, un palillo le aplicas silicona y lo vas como atornillando para pegarlo. Ya sería colocarle la cinta. Coges una cinta papel, el color que quieras y la vas a cortar por el medio y se la pegas al regalito. Para hacer el moñito aplica silicona, vas a hacer un nudo con la cinta que te sobró. Cortas a ambos lados y vas a hacer una especie de piquetes para rasgar la cinta. Con el filo de la tijera vamos a enroscar jalando hacia afuera. Ya solo queda pegarlo en la parte superior y así quedaría nuestro regalito. También lo puedes hacer así, estilo sombrillita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!